Club 1947 se viste de fiesta, se viste de gala, de gala tanguera. Y presentamos a Valeria Montefiori. El aplauso para ellos. Solar, increíblemente solar, vivo el drama de esperarte. Hoy y mañana, siempre igual. Dolor que muerde las carnes, herida que hace gritar. Vergüenza de no olvidarte, si yo sé que no vendrás. Solar, increíblemente solar. ¿Cómo están los que se mueren, los que sufren, los que quieren? Así estoy por tu impiedad, sin comprender por qué razón te quiero. Ni qué castigo de Dios, me condenó al horror. De que seas vos, vos solamente, solo vos. Nadie en la vida más que vos, lo que deseo. Y entre las risas y las burlas, yo arrastraré mi amor. Amor, llamándote. Fiebre. De pasiones maldecidas. Que uno trae de otras vidas, y las sufre hasta morir. Dolor de bestia perdida, que quiere huir del puñal. Yo me revuelco sin manos, pa' librarme de tu mal. Sola, favorosamente sola. Mientras grita mi conciencia, tu traición, la de tu ausencia. Hoy, mañana, siempre igual, sin comprender por qué razón te quiero. Ni qué castigo de Dios, me condenó al horror. De que seas vos, vos solamente, solo vos. Nadie en la vida más que vos, lo que deseo. Y entre las risas y las burlas, yo arrastraré mi amor. Llamándote. Nació de ti, buscando una canción que nos uniera. Y hoy sé que es cruel, brutal, quizá el cástico que te doy. Sin palabras, esta música va a herirte, donde quiera que la escuche tu traición. La noche más absurda, el día más triste. Cuando esté riendo, cuando llore tu ilusión. Perdóname, si es Dios quien quiso castigarte al fin. Si hay llantos que pueden perseguir así. Si estas notas que nacieron por tu amor, al final son un silicio, que ha venido a una historia. Son suplicios, son memorias. Fantuché herido, mi dolor, se alzarán cada vez que oigas esta canción. Nació de ti, buscando entre esperanzas un destino. Y hoy sé que es cruel, brutal, quizá el cástico que te doy. Sin decirlo, esta canción dirá tu nombre. Sin decirlo, con tu nombre estaré yo. Perdóname, si es Dios quien quiso castigarte al fin. Si hay llantos, que pueden perseguir así. Si estas notas que nacieron por tu amor, al final son un silicio, cabrera y date a una historia. Son suplicios, son memorias. Fantuché herido, mi dolor, se alzará cada vez que oigas esta canción. Bienvenidos a esta noche, una noche diferente. Estamos haciendo una grabación en vivo de un disco, así que los aplausos de ustedes van a quedar todos, todos sellados en ese disco. Así que bueno, fuerte el aplauso para estos músicos que son unos grandes. Quiero saludar a la gente de Tequila, que es la gente que me viste. Así que bueno, muchas gracias Daniela Belardo, que están aquí presentes, por este hermoso vestido que tengo puesto en esta noche. Genial. Y bueno, muy contenta de compartirlo con todos ustedes. Una noche diferente, una noche linda. Vamos a hacer un tango, que me gusta mucho. Y bueno, hay que ver si les gusta a los músicos este tango. No sé, Pedro, más o menos. Bueno, vamos a hacer un tango que se llama Nada Más. No quiero nada, nada más. Que no me deje frente a frente con la vida. Qué voy a hacer si me dejas, porque sin vos no he de saber vivir. Y no te pido más que eso, que no me dejes sucumbir. Te lo suplico por Dios, no me quites el calor de tu cariño y tus besos. Que si me falta la luz de tu mirar que es mi sol, será mi vida una cruz. Cuánta niebla en mi vida, sin el fuego de tus ojos. Y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, te dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos, llenarás de bromas mi alma. Morirá el azul del cielo, sobre mi desvelo, viéndote partir. No quiero nada, nada más, que la mentira de tu amor como limosna. ¿Qué voy a hacer si me dejas, con el vacío de tu decepción? No, no te vayas, te lo ruego, no destroces mi corazón. Si no lo haces por amor, hacelo por compasión, pero por Dios, no, no me dejes. Jamás te molestaré, seré una sombra a tus pies, llegar a algún rincón. ¿Cuánta niebla habrá en mi vida, sin el fuego de tus ojos. Y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, te dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos, llenarás de bromas mi alma. Morirá el azul del cielo, sobre mi desvelo, viéndote partir. Bueno, este es un tango en el cual uno dice muchas cosas, habla de una rebeldía, habla de algo que entregó y que hoy eso que pasó le hace sentir a una persona que se tiene que rebelar, porque con la rebeldía de querer a veces nos equivocamos. Y este es un tango que lo llevo, cada tango que está en este disco, que es intensa, es elegido, me llevó cinco años hacerlo y elegir cada tango. El tango rebeldía es uno de los mejores tangos que he escuchado. Y dice así. Con las manos rojas, me apretan el corazón, ahogando un grito sordo de rencor. Rebelde, como el agua frente al fuego, como el mar frente a las rocas, hoy me revelo. Con tu amor tirano, que no sabe de razón, rebelde con mi propio corazón. Te pido que te vayas, que me dejes, que te alejes de una vez, será mejor. Sé que lloraré después, que jamás te olvidaré. Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor. Pero es preferible más perderte, a seguir siendo un fantoche, solo por verte. No, déjame, déjame por favor. Hoy se reveló mi amor. Sin pedirte nada, te entregué mi corazón a cambio de migajas de tu amor. Gasté mi corazón y mi fortuna entregada a la locura de amarte tanto. Pero ha sido inútil, recibir por tanto amor, desprecio, falsedad y humillación. Por eso es que te pido que te vayas, que te alejes de una vez, será mejor. Sé que lloraré después, que jamás te olvidaré. Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor. Pero es preferible más perderte, a seguir siendo un fantoche, solo por verte. No, déjame, déjame por favor. Hoy se reveló mi amor. Qué tango, ¿eh? ¿Quién no ha vivido una historia de rebeldía? Esta es una canción desesperada. Y bueno, para que le toque a quien le toque. Vamos. Soy una canción desesperada Hoja enloquecida en el turbío Por tu amor, mi fe desorientada Se hundió destrozando mi corazón Dentro de mí misma me he perdido Siega de llorar una ilusión Soy una canción desesperada Que grita su dolor Y tu traición ¿Por qué? Me enseñaron a amar Si es volcar sin sentidos Los sueños al mar Si el amor Es un viejo enemigo Que enciende castigos Y enseña a llorar Yo pregunto por qué Sí, porque me enseñaron a amar Si al amar Te matabas, mi amor Burlatros de dar todo por nada Y al fin de un adiós despertar Y al fin de un adiós despertando Que grita su amor Y al fin de un adiós despertando Yo soy una canción desesperada Si porque me enseñaron a amar, si al amar te matabas mi amor Por la trocelar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición Muchas gracias Vamos a cantar ahora un tango y a continuar con esto Que es intensa, show de intensa, grabación del disco en vivo Así que voy a pedir que se renueven los aplausos para el disco Así que bueno, muchas gracias Grabaciones en vivo, Ariel Gaite En la dirección de todo esto que es Ariel Gaite Agradecer también a Tony PH que está en la parte de fotografía A la gente de Espías también, nuevo programa de espectáculos A través de todas las redes, están acá la gente de Espías también Y agradecer a todos, a mi amigo Norberto que se encuentra A mi abogada Evangelina Ferro Eva, que me hiciste el divorcio, fuiste tan inteligente esa vez Como me llevaste bien a término Bueno, dos meses me divorció Una cosa, me abrí, no, acá nada, te voy a firmar acá Ya está, me divorcié Ahí tenés, ve Rolo, vos que te querías divorciar, Evangelina Ferro ¿Querés el teléfono? Ahora después te lo doy, te lo paso Bueno, agradecerles a todos los que han venido en esta noche Ya voy a ir saludando de a poco Vamos con este tango que se llama De Igual a Igual De tanto, de tanto quererlo Me ha entrado miedo, miedo de perderlo No puedo darme reposo Estoy enamorada, estoy celosa Mezcla de dulzura y de tormento Es este amor que mi alma siento De tanto y tanto quererlo Me ha entrado miedo de no verlo más Y a Dios le pido que perdone mi egoísmo Pero quisiera que sienta él lo mismo Que cuando esté lejos de mí Sienta un vacío Y necesite estar Cerquita mío Que también sienta En sus ansias de quererme Mismo miedo Ese miedo de perderme Que tenga celos de mi amor Que no será para su mal Así estaremos De igual a igual Y a Dios le pido Que a Dios le pido Perdone mi egoísmo Pero quisiera Que sienta él lo mismo Que cuando esté lejos de mí Sienta un vacío Y necesite estar Cerquita mío Que también sienta En sus ansias de quererme Mismo miedo Ese miedo de perderme Que tenga celos de mi amor Que no será para su mal Así estaremos De igual a igual De tanto y tanto quererlo Me ha entrado miedo De no verlo más Gracias De no verlo más De no verlo más De no verlo más De no verlo más ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ya sé, llegó la hora de archivar el corazón ¿Qué hacer con la ilusión? Que no me va a servir un lindo paquetito Con una cinta azul, guardarla en el baúl Y no volverlo a abrir Es hora de matar los sueños Es hora de emprestar coraje Para iniciar el largo viaje En un gris paisaje Sin amor Voy a aprender A llorar sin sufrir Sin detenerme A mirar una flor A encallecer lentamente Igual que la gente Sin alma y sin voz Voy a entender Voy a entender La diferencia ¡Gracias! 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 No puedo reprocharte Nada Si encontré en tu amor La fe perdida Con el calor de tu mirada Diste fuerzas a mi vida Una vida Una vida destrozada Una vida destrozada Y aunque mis ojos No han llorado Hoy a Dios rezando Le he pedido Que si otros labios Te han besado Y al besarte Te han herido Que no sufran como yo Ahora Que mi cariño Es tan profundo Ahora Quedo sola en este mundo Que importa Que esté muriendo Y que nadie venga A cubrir estos despojos Que me importa de la vida Si mi vida está en tus ojos Ahora Que siento el frío De la muerte Ahora Que mis ojos No han de verte Que importa Que otra tenga tus encantos Si yo sé que nunca nadie Puede amarte tanto, tanto Como yo te amé Como yo te amé Eternamente mi vida te dejo Eternamente mi vida te doy Aunque tú dices que nunca me atrevo Eternamente mi vida te doy Como las olas que pesan las playas Como la brisa que besa las flores Siempre estaré donde quiera que vaya Ya para adorarte Y calmar tu dolor Y si es que alguno Curioso te llama Para saber Si me quieres a mí Di con la boca que no Que no me amas Pero con tu alma Repite que sí Pero con tu alma Repite que sí Y en esas cosas De amor siempre fueron Llevar oculto el secreto entre dos Que nadie sepa Si pena Si pena Ispeno o no'm peno Que nadie sepa El que sí o el que no Porque es muy lindo Llevar escondidlo Amarradito Muy dentro del Ser Este cariño que siento contigo, este cariño que es hondo dolor Y si es que alguno curioso te llama para saber si me quieres a mí Y con la boca que no, que no me amas, pero con tu alma repite que sí Pero con tu alma repite, 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 repite que sí Mi tango triste Me torturé sin ti Entonces te busqué por los caminos del recuerdo Y en el pasado más lejano te agitabas por volver Y por librarte de este infierno Y te llevó hasta mí Tu vida sin amor Con su dolor y su silencio Y disfrazamos un pasado Que gritaba por querer Volver Y fuiste tú En que alegró mi soledad Quien transformó en locura Mi pasión y mi ternura Y en horror mi noche mansa Y tú En mi tango triste fuiste tú Y nadie existe más que tú En mi destino Y hoy Me has hecho a un lado en tu camino Y es muy tarde para querer volver atrás Y contener la gustia que por mustia duele mucho Mucho más Y fuiste tú Y fuiste tú El que alegró Mi soledad Quien transformó en locura Mi pasión y mi ternura Mi pasión y mi ternura Y el horror mi noche mansa Tú Mi tango triste Y te fuiste tú Y nadie existe más que tú En mi destino En mi destino Y hoy Agradecer en esta ocasión A Tormenta Que fue la persona que me peinó Me maquilló Miren que linda me dejó Así que bueno Le doy un fuerte aplauso para Tormenta Tormenta Show Así lo van a encontrar en Facebook Maquillador, asistente Bueno Muchísimas gracias Tormenta, Dani Bueno Ahora Esta canción Tango Porque es una canción tango Se llama Tu corazón Muchos la hicieron bolero Y fue muy poco Difundida en realidad Pero es un tangazo para mí Un tangazo Dicen que tu pasión Me alucina Dicen que nuestro amor Es prohibido Dicen que mi razón Se ha perdido Y hasta dicen Que huimos de Dios Dicen que tú desvías De mi vida Y me das este horror O martirio Pero yo Pero yo Solo digo La razón está en tu corazón Tu corazón Es el incendio Donde yo Queme mi vida Mi ilusión Pues será en llama Mi fragón Corazón Corazón Que puede más que Dios Que puede más que yo Que vence a mi razón Que va donde tú vas Te voy a negar Si todo está en tu corazón Corazón Tu corazón Tu corazón Es el incendio Donde yo Queme mi vida Queme mi vida Mi ilusión Pues será en llama Pues será en llama Mi fragón Corazón Tu corazón Que puede más que Dios Que puede más que yo Que vence a mi razón Que va donde tú vas ¿Para qué voy a negar Para qué voy a negar Si todo está En tu corazón Hace unos más o menos 10 años 12 años Para ser más precisa 12 años Este Se me da por escuchar a María En realidad la escucho desde siempre ¿No? Desde que tuvo su mellizo María Graña Y saco un CD Viste Era raro que una mina Que canta tango Tenga un CD de tango Viste Si no era Susana Rinaldi Que se lloran contadas Y Lo compré Me gustó Y había un tango Que se llamaba El último Se llama El último escalón Interpretado por ella Y me acuerdo en aquel momento Dije Me encantaría Cantarlo Entonces Me dijeron Vos Lo podés cantar perfectamente Y realmente Lo canto siempre Porque donde voy Me piden este tango Y bueno Y a mí no me está gustando mucho ahora Viste Es como que Ya no tengo esta historia para contar Entonces Es como que Viste No tengo nada para Porque No es lo que me pasa Pero bueno Me pasó En aquel momento El último escalón Hace tiempo Que me vengo derrumbando Paso a paso En escalón En escalón por escalón Hace tiempo Desde el día Del engaño Voy cayendo Del barraco Y sin control Hubo un ángel Convirtiéndose En demonio Hubo un cielo Que al final Se desplomó Y una boca Incitante Y mentirosa Y una voz Que me arrastraba Hacia el horror El último escalón Ya lo ves He bajado Pidiéndote perdón En absurdos Llamados Y el último pedazo De mi orgullo Te he entregado Y el último arrebato De mi honor Acribillado Vergüenza de ofrecer Por tu hueso Malvado Alfombrarte los pies Con mi triste pasado Yo tengo la sospecha Que mi sangre Se me ha helado Aquella tarde En que he visto Tu traición Por eso es que No sé vivir en parada Descendiendo A cobardada Hasta el último escalón El último escalón Ya lo ves Ya lo ves Ya lo ves He bajado Pidiéndote perdón Pidiéndote perdón En absurdos Llamados Llamados Y el último pedazo De mi orgullo Te he entregado Y el último arrebato De mi honor Acribillado Y el último arrebato Hasta el último escalón Hasta el último escalón Por sentir el siguiente Por sentir el tango No sé si lo sienten Están en la lista La lista esta vez Muchas gracias Por estar todos aquí Vamos a Y sí Ya la tengo No me pidan otra Porque otra no hay O sea Hago con esta Con esta me despido De ustedes Y le doy las gracias Por haber venido En esta noche Impecable Con lluvia Pero impecable Con este tango Me voy Como dije antes A mi niñez A mi casa A mi abuela A mi mamá Y es el tango Que se escuchaba Los sábados Por la noche En mi casa En que cantaba Mi abuela Y se llama La cumparsita Si supieras Que aún dentro De mi alma Conservo aquel cariño Que tuve para ti ¿Quién sabe Si supieras Que nunca te he olvidado Volviendo A tu pasado Te acordarás Te acordarás De mi Los amigos Ya no vienen Ni siquiera A visitarme Nadie viene A consolarme En mi aflicción Desde el día Que te fuiste Siento angustias En mi pecho Decir Decir Por Dios Que me has hecho En mi pobre corazón Al cotorro Abandonado Ya ni el sol De la mañana Se asoma Por la ventana Como cuando Cuando estabas Vos Y aquel Y aquel Perrito Compañero Que por tu ausencia No comía Al verme sola El otro día También También me dejó Sin embargo Yo siempre Te recuerdo Con el cariño Santo Que tuve Para ti Si estás Si estás Por todas partes Pedazo De mi vida Una ilusión Querida Que nunca Evitaré Muchas gracias Gracias por Hacerse presente En esta noche Muchas gracias Gracias a todos Muchas gracias Gracias Los músicos Eduardo Pedruelo Diego Saavedra Manuel Villar En el tenón Emanuel Caligari Que honor Bueno Muchas gracias Ariel Gaita En el vivo Javier Livieri Presentando Gracias a todos Los invitados De esta noche Mil gracias Gracias por venir Gracias por sentir El tango Besos a todos Los que cantaron A mis amigos Que se hicieron Presentes En esta noche Alejandra Balán Gracias Por la receta Marta Gracias por aplicármela Marcelo Iván Gracias por todo Siempre Mayra y Joaquín Que son Los que hicieron Este show Conmigo Desde el primer día Así que bueno Muchas gracias Para la compañía Gira Tango Andrea Gracias a todos Por venir Mil gracias Gracias a todos Gracias Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos